Eso es Los Cinco de Oro Esa caribeña Y es el otro nuevo Y otra vez Los Cinco de Oro Estreno Que pensó muñeca Jugar siempre conmigo Reiniciar mis espaldas Pensó que era un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se burlaba De mi amor Y de mi cariño Eso Mamacita Usted se está confiada Sin sus amigas El ojo me pelaba Pienso que usted También me despreciaba Ellas conmigo Muy bien se la pasaba Ahora usted Cuéntenme pues Cómo se siente Cuando le mienten Cuando le pagan Con traición Cómo es que duele el corazón Dígalo a ver Dígalo a ver Dígame pues Dígalo a ver Porque de ahora No, 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 no No volvieron mujer yendo Bebedor Y parranger Y acabaron Con ese amor Y pensaste que iba a sufrir por ti Pues se equivocaste muñeca No sufriré por nadie Y que pensó Que por su amor Me iba a morir Me iba a morir No, 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 no Si se bajó una Llega dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber Hay que beber Hay que beber Porque de ahora No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer yendo Bebedor Y parranger Y acabaron Con ese amor Porque de ahora No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer yendo Bebedor Y parranger Y acabaron Con ese amor Eso Eso es Los Hijo de Oro Caribeña Si suena Si suena bien Y empieza Caribeña Esa es su canción Una bulla Eso Lo nuevo, lo nuevo Bien, porcito Lo nuevo, nuevo Lo nuevecito